En abril Chorizos Mil, sin duda hemos de cambiar el refranero español para poder argumentar lo que ha sido la octava feria del chorizo con huevos y patatas, una actividad muy asentada en el calendario de actividades de Nerva realizada por la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos que de esta manera empieza el trabajo de este 2024 y que les debe conducir a la realización de la cabalgata del próximo año. Un largo camino en el que hay que trabajar de manera incansable para lograr que el desfile de la ilusión de cada 5 de enero siga manteniendo la misma calidad. Desde la una de la tarde del domingo 14 de abril la amplia infraestructura movida para esta actividad empezaba a funcionar a pleno rendimiento. Medio millar de chorizos, centenares de huevos e ingentes cantidades de patatas iban dejando un rastro en forma de aroma que invitaba a todos a disfrutar de esta actividad y de paso colaborar con el proyecto de la cabalgata. Bueno, pues hablamos con Ilenia, con la presidenta de la asociación. Ilenia, que lo comentábamos también el otro día en la radio, esta es la primera actividad después de la cabalgata de este año. Sí, una vez que finalizó la cabalgata, pues es la primera actividad con la que arrancamos este año. Muy bien. Y se afronta con más ganas el decir, venga, la hoja de ruta, la vamos a empezar. Sí, bueno, la verdad es que es mucho trabajo todo, pero nosotros nos quejamos, como habrá escuchado del trabajo al trabajo, pero realmente es algo que también nos gusta. Y bueno, pues se acoge con eso, con muchas ganas, con mucha ilusión y sabiendo que ya es el pistoletazo de partida y que a partir de ahora pues ya es reunirnos asiduamente y empezar con los trabajos ya. Bueno, sé que va a haber algún cambio, que hay algunas actividades en las que estabais antes, que no vais a estar este año, pero esta sí se mantiene, porque esta sí que es un empujón. Sí, no, esta sí se mantiene, porque además es algo propio y es una fiesta que, bueno, además siempre nos ha acompañado el tiempo con la lluvia. Últimamente. Entonces, es verdad que incluso hubo un año que no lo pudimos hacer por las inclemencias y fue muy demandado y es una fiesta que terminando la cabalgata todo el mundo empieza a preguntar por las fechas del chorizo. Entonces, esta es una fiesta que es muy trabajosa, es verdad que pasé un día nada más en una fiesta donde se trabaja mucho. Pero que se mantiene. Bueno, empiecen a salivar. ¿500 chorizos casi? Sí, en principio traemos alrededor de los 500 chorizos. Centenares de huevos, supongo. Y de huevos igual, porque el plato va a huevos, patatas y chorizos. Centenares de kilos de patatas, que ya están, bueno, ayer lo visteis ver, estábamos pelando ya las patatas y todo eso, por lo que comento, que esto tiene un previo. Y bueno, ya esperando que la gente pueda disfrutarlo. Bueno, y que también hay otras cosas para aquel que no quiera, por ejemplo, el huevo con chorizo va siempre un lomito, un picadillo o algo ahí. Sí, siempre es verdad que nos centramos en el plato principal, que es el huevo frito con papa y chorizo, pero si traemos también algo de lomo, hamburguesa, aliños y ese tipo de postres y esas cosas, también tenemos porque no todo el mundo, o porque a lo mejor por alergia o por lo que sea, o todo el mundo simplemente nos apetece el plato. Bueno, siempre un grupo humano importante colaborando, pero aquí ya se escucha la palabra, hombre, gente, ¿no?, que renovación, ¿le asusta el futuro? Bueno, en principio yo creo que todas las asociaciones, y Nerva tiene un tejido asociativo bastante amplio, siempre se teme al relevo, ¿no?, pues yo creo que pasa un poco en todas las asociaciones, pues cuando ustedes vayáis, y quién lo va a coger, y quién va a venir, pero yo creo que, bueno, que siempre alguien viene y alguien sale, y bueno, yo creo que en principio nosotros si nos planteamos seguir, pero que si hay gente que se quiere ir incorporando, pues bienvenido sea. Oye, y a la presión de todas las actividades que hay que hacer, ¿no?, ese grupo humano, que hay que reunir, la presión también de meterte luego en la nave, hacer las carrozas, y eso que os habéis marcado siempre, de seis carrozas nuevas cada año, o sea, por si había poco. Sí, sí, la verdad que, bueno, algunas veces decimos que somos malos para nosotros mismos, y es un poco el lema nuestro, y en principio es verdad que hay alguno que dice, vamos a hacer algunas menos, no sé qué, pero que nosotras, en su mayoría, el objetivo está en seis, y además creemos que si empezamos como siempre, pues si nos da tiempo a llegar, si algún año nosotros ya es lo que decimos, si algún año por el motivo que sea, pues no se puede llegar, pues no se puede llegar, pero en principio el objetivo sigue marcado en las seis. Y que estamos en abril, pero que ya escuchas aquí mientras trabajan, y ya empiezan a decir, ya alguna cosa tenemos, alguna idea tenemos ya en la mente, ¿no? Sí, vamos, estamos en abril, pero es verdad que nosotros ya, los Terreyes, no están finiquitados, porque hay mucho que incluso lo estamos haciendo y estamos modificando cosas, pero la idea un poco principal está, y algunas sí también, porque como sabéis, este año son los Terreyes nuevos y tres infantiles, y algunas ideas hay, hay que madurarlas, y una vez que arrancamos pues se van madurando también las otras, pero si nos escuchas un poco entre nosotros, sí sabes, y escuchas ya muchas ideas y muchas cosillas para poder ir arrancando. Bueno, y hoy el chorizo, pero en esa hoja de ruta, ¿qué otras actividades, qué otras pinceladas para tema económico voy a dar? Bueno, en principio ahora mismo estamos centrados en el chorizo, y después pues iremos valorando qué tipo de cosas vamos a hacer, también un poco el punto de partida, también a ver cómo resulta, ¿no? Y el chorizo es segura, sí o sí, la puja es segura, sí o sí, y después pues lo que vaya aconteciéndonos, que saquemos algo por medio o algo. Oye, lo de la puja sí ha venido un poco a solucionar todas esas mil y una cabriola que había que hacer, ¿no? Sí, sí, la verdad es que... Esto va cogiendo intensidad. La verdad es que siempre que tenemos la oportunidad de hablar con vosotros, lo comentamos, que nosotros estamos muy agradecidos, todos los miembros de la asociación, a la acogida que tiene la asociación en sí y a sus actividades, y con la puja, pues qué decir, que yo creo que ha sido una actividad que es que por sí sola, la gente está pendiente, está pendiente de cuando sea, de las fechas, de toda la historia, y que la verdad que después los resultados en estos últimos años, pues han sido bastante satisfactorios. Es curioso lo de la puja, yo siempre digo que hay algunos que entran en la puja sin saber que van a ser reyes. Sí, sí, no, sí, además, muchas veces nos preguntan, ¿y sabéis de quién va a puja? ¿Y sabéis? ¿Y sabéis? Y es verdad, yo ya en los últimos años decía la gente, si es que es curioso, porque a lo menos se demostré que no son los que al final pujan, al final sale gente que después cuando termina dice, yo no me imaginaba esto. Pero bueno, al final, los años que llevamos, todo el mundo se ha alegrado de ser rey. Esperándolo o sin esperarlo, todo el mundo se ha alegrado bastante de serlo. Una experiencia que yo, bajo mi punto de vista, le recomiendo a todo el mundo. Bueno, y para ir terminando, decíamos que esto es quitar mucho tiempo a las familias, pero eso lo habéis solucionado casi haciendo una familia entre vosotros. Sí, bueno, la verdad que tenemos dos familias, ¿no? La propia que viene a instaurar y la propia y la que hemos creado entre nosotros, porque es cierto que se pierden muchas horas de nuestra familia, que también es verdad que hay que agradecerle que nos respeten esos tiempos. Y bueno, es verdad que lo que es la falta que tenemos en un lado, pues la cubrimos entre nosotros y estamos bastante unidos y todos a una para cualquier cosa y pues ya está, una gran familia. Y la cabalgata ha echado el mundo a la calle y esto se ve también, por ejemplo, en actividades como hoy. Hoy vamos a ver aquí, seguro que hay representantes de asociaciones y de distintos colectivos que vienen todos a colaborar. Sí, no, la verdad es que, como os mencionaba antes, que no podemos tener quejas, que la gente viene incluso a colaborar, incluso gente que por lo que sea no puede venir, viene más temprano, nos avisa y nos hace algún encargo de algún postre, algún plato, me lo puedo llevar, que no podemos bajar por lo que sea, porque la gente sí muestra esas ganas de colaborar y nosotros siempre hemos agradecido, porque si no estas cosas no tendrían sentido. Bueno, pues nos hemos metido aquí en pleno meollo de esta feria del chorizo y estoy aquí con algunas de las colaboradoras de esta cabalgata. Bueno, ¿en qué proceso estamos ahora mismo? Ahora mismo partiendo el chorizo. ¿Partiendo el chorizo? Hombre, claro, quitándole los cabitos y quitándole las grapas. Vale, vale. Por ejemplo, ¿de cada chorizo de estos cuánto se pone en un plato? Pues de estos chorizos, quizás dos, ¿no? Dos. Bueno, y esto no tiene más complicación que quitarle los rabitos y tal cual. De uno, un corte y freírlo. Y freírlo. Que me han dicho que este año es un chorizito ibérico. Exactamente. Mira, cógela, coge. A ver, ahí. Ahí lo tiene, mira. Para que vea que aquí la cabalgata le da de comer a la gente, pero bien, ¿eh? Eso es. Que no estamos aquí, vamos. Y te voy a decir una cosa, ¿cuántos chorizos hay aquí? Aquí, ¿cuántos chorizos hay, Rosy? Yo he visto, veníse para acá, veníse para acá. Son tres, 130, casi, bueno. 360 chorizos. 360, casi 500. Dicen que son tres cajas, 130 cada uno. Imagínate, ¿no? Y ahora salen dos de cada. Y ahora salen dos de cada. Eso es. Bueno, y escúchame, el hacer esto, que siempre decimos, esto es el colesterol, pero que esto, pero un día no pasa nada. No, no, nada, nada, nada. Esto es saludable. Eso es. Además que es ibérico, y lo ibérico no es malo para el colesterol. Esto no engorda, además, engorda el que se lo come. No es malo, no es malo para el colesterol. Eso es. Lo ibérico no. Vale, vale. Y con nosotros. Bueno, y sobre todo, lo que a mí me llama la atención es, como siempre estáis dispuestos todos a echar la mano aquí con la cabalgata, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué 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 vamos a hacer? Es que esto necesita una infraestructura, ¿eh? Porque todo lo que hay aquí montado, ahora ponte con los chorizos, los huevos, las patatas. Los lomos, las hamburguesas. Eso es. Pues lo que somos, somos. Pues es como lo saben. Sí, porque también es importante que aunque sea la fiesta del chorizo, pero hay también algunas que otras cosas para quien no quiera, ¿no? Siempre tenemos colaboraciones que también nos echan a la mano. También tenemos los aliños, los aliños de patatas, los aliños de asaduras, los lomos, las hamburguesas y después tenemos los postres, que los postres no pueden faltar. Vamos, que aquí es el que se sale comido. Completo, completo, completo. Y además colaboramos con la cabalgata. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y que cuántas, porque son muchas actividades las que tienen que realizar pues para la financiación de la cabalgata y luego llega el trabajo importante que es meterse en la nave, ¿no? Es, 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 es el mejor, es el mejor. Escúchame, ahora que no nos escucha nadie. Nos gusta, estamos, lo hacemos porque nos gusta. ¿Cuándo empezáis a meteros en la nave ya para empezar ahí haciendo cosas? Pues ya mismo, ya mismo, porque... Cuantito que se termine lo del chorizo. Claro. Está malilla, para la semana que viene está malilla. Y decirme la verdad, que ya tenéis alguna idea en la cabeza, ya le estáis dando vueltas. No, es que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hay idea. ¿Alguna que se pueda así revelar? No, 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 no. Todavía muy pronto, porque todavía hay que darle mucha vuelta que a lo mejor luego hay otra que nos gusta más y entonces... Es que ya todo el mundo con lo de esto de la cabalgata dice... ¿Y cuál será la alegoría de Nerva? Un año el convento, otro año el mercado... A ver, cómo lo sé. Este año... Este año será otro. ¿A qué le estáis dando vueltas? Porque ya no sé, es que no sé lo que queda allá en Nerva, ¿eh? Todavía no, todavía no. Más adelante, más adelante. Cuando ya lo tengamos fraguado del todo, entonces sí. Sí, sí. Y el otro día, charlando, mientras vamos preparando los chorizos, charlando con gente de fuera y que habían, bueno, habían visto ya varias veces la cabalgata cuando la publicamos y todos decían lo mismo, el nivel que coge cada año. Hombre, nosotros... Sí, es verdad. Nosotros esperamos porque ya tenemos también más práctica y todo y entonces pues esperamos superarnos cada año más. Vamos, que aunque os gustara y tuviera idea, pero habéis aprendido poco a poco. Hombre, nosotros cuando entramos ahí no sabíamos nada, nada, nada. Y ya cortamos, diseñamos, todo, pintamos, todo lo hacemos nosotros. Todo, todo, todo. Y aquí, estáis aquí con los chorizos y estáis diciendo, niña, pues podíamos ser una carroza de esto, ¿a que sí? ¿A que sí? Con estas cosas. Eso, quizás que estás en casa y ves cualquier idea o algo así, entonces tú ya dices, esto, mira, oye, mira, ¿qué os parece esto? ¿Qué os parece lo otro? Y siempre algo sale. Oye, ya que mientras vamos preparando, que hay que ir dando larga, que vaya pelotazo la carroza del convento. Ah, y este año sí ha sido la del convento, ¿eh? Bueno, las alegorías. Bueno, fue también la de la plaza Los Toros, también. Y la de la plaza, la de la plaza Barasto también. Pero la del convento es que trajo esos recuerdos, ¿no? Sí. Porque quien más, quien menos, quien no se ha formado ahí en el convento, ¿no? Sí. De las personas. Que muchas veces relacionamos el convento con niñas, con que eran, pero que también hombres pasaron. Había niños, había niños. Sol Modesta tenía a los niños. Vale, vale. Ahí era una clase de niños. Muy bien. Sí. Bueno, pues, feria del chorizo y patata. Y entre chorizo y chorizo, pues vamos dando vueltas. Mira, porque no hacemos una carroza del día del chorizo. Del día del chorizo. Eso, eso, eso. ¿Eh? Me ponéis a mí de figurante. No pasa nada. Vale, vale. Lo proponemos. Lo proponemos. Y sobre todo, que dispuesta a echar una mano siempre, esto es muy importante. Sí, eso sí estamos. Y una cosa... Las pocas que estamos, porque estamos poquitas, pero sí estamos dispuestas siempre. Y una cosa sí está clara. Lo que sea. Yo siempre lo digo, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Si hay algún movimiento que echa al pueblo entero a la calle, ¿quién es? La cabalgata. La cabalgata de Reyes. Con todos los respetos a San Bartolo y a todos. Sí, 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 a todos y a todos. Pero cuando estamos hablando de niños, los niños tiran a todo el mundo para la calle. A la calle, a la calle. La cabalgata, la cabalgata, saca todo el pueblo a la calle. Niños y los que nos sentimos niños, ¿no? Sí, 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 sí. Y los que vienen de fuera, muchísima gente de fuera. La cabalgata es la que tiene el pueblo lleno de gente. Y valorar también que no solo están aquí haciendo chorizos, sino que muchas veces, mientras todos estamos en casa, en la copa, calentitos, los inviernos son muy crudos en una nave. Ay, nos pasamos frío allí. Algunas tardes de frío. Eso es. Sí. Es tiempo que quitáis a vuestras familias, ¿no? Tiempo que quitáis a vuestras familias. Exactamente, exactamente. Muchas tardes, cuando te tienes que ir, dices, ay, madre mía, con lo que me gustó que estoy aquí sentada en la copa ahora y me tengo que ir ahora allí a trabajar. Y tienes que ir allí, ya está, porque es un compromiso. Todos esos esfuerzos, todos esos desvelos, lo compensa después cuando ves un niño sonriendo al 5 de... Sí, 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 sí. Por supuesto que sí, por supuesto. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Que esto es por los niños. Sí, por los niños, por los niños. Luego también tenemos la satisfacción de que a todo el mundo le gusta, nos da mucha enhorabuena, la enhorabuena por los reyes, las cabalgatas muy bonitas. Sí, sí. Entonces... Es el único hombre que tenemos, así que... Mira, exacto, exacto. Mira aquí, Miguel Ángel, aquí lo tienen ustedes, siempre presto a colaborar también. Anda que me coge una pinta con una, antes de usarme. Bueno, pues como estamos todos aquí, hoy es lo que hay. ¿Qué? Hoy choricitos y siempre a colaborar con la cabalgata. Hombre, ya cuesta bastante trabajo llevar esto para adelante, ¿eh? Eso es. Que no solo hacerla, todo el año, sino financiarla. Eso es. Y yo empecé con 50 años, tengo ya 62. Voy a confesarlo a cámara, 62 tacos. Muy bien llevado, ¿eh? Eso es. Totalmente, totalmente. Y esto se acaba también, la gasolina se acaba. Y yo ya he pensado, si no fuera porque a mí, mujer y esta gente, quieren mantener la actividad, yo no hubiera ido ya, pero la vía de la sola, no puedo. Y te da miedo precisamente eso, el ver que hay un grupo humano que es espectacular. Pero, ¿y después qué? ¿Tú ves que hay gente con ganas de tirar del carro? Yo lo veo difícil, amor. ¿En este pueblo, como siempre? Nosotros empezamos con una cabalgata un poco deprimida. Un poco en hora baja. Entonces, cualquier cosa que hiciéramos era de agradecer y la gente, pues, la aplaudía. Después de 10 años, tenemos esa mejora que hicimos iniciar, más 10 años de experiencia. Que ha sido, hombre, para nosotros, de luego, ha sido crecer bastante en cuestiones manuales, en cuestiones de todas estas cosas, de diseño y de todo. Entonces, yo lo veo difícil porque entra. Pero, ¿imposible? ¿Por qué? Este pueblo es así, de sub y baja. Los carnavales ahora están abajo. Cuando yo salía estaban en la cumbre. La Semana Santa, idén de lo mismo. Y la cabalgata, pues, ahora está en su cúspide. Pero, bueno, le tocará vivir horas bajas para remontar otra vez. Que vamos a ver, si eso es así, si este pueblo es que es así. Y, sobre todo, que es difícil encontrar gente que quiera coger la rienda de algo. Llámese, por ejemplo, Centro Cultural, como pasó en tiempo. O presidencia, casi no de asociaciones. Nadie quiere responsabilidades. Es muy difícil, es muy difícil encontrar. Y es que esto tiene mucho sacrificio. Esto es meterse allí en junio, julio. A lo mejor dejar una mitad que la caló o venza. Y luego es a piñón fijo. Fines de semana, días de fiesta, etcétera, etcétera. Y dedicación exclusiva. Yo siempre le digo a esta gente, seis carrozas. Si somos cinco, vamos a hacer tres carrozas o cuatro cada año. Seis carrozas. Sí, señor. Entonces termino. Tenemos unas peleas en noviembre, diciembre. La Ileni y yo, que siempre la hago llorar. Por decirte a mí. Pero es que yo tengo los nervios a flor de pie. Agobiado total. Es lo que se pasa. Además, habéis marcado ese listón de cada año. Seis carrozas. Las marcas otra gente. Nuevas. Las marcas otra gente. Es muy difícil, es muy complicado. Que si la alegoría, que si... Muy complicado. Claro, que algo del pueblo, que ya no quieres hacer una carroza más fea que las anteriores. Ya tienes que ir un poquito mejor y un poquito mejor. Y eso llegará un momento que es imposible. Pues sí. Lo que estamos hablando, que no solo es hoy, que esto es un trabajo también, el ponerte a hacer chorizo o mañana es la actividad de la Feria de la Primavera o lo que venga. Sino ese trabajo de quitar tiempo a familias y demás. Lo pasamos bien. Pero lo pasamos mejor al principio. La Feria de la Primavera, que ya este año la hemos desestimado. Porque es que no podemos llevarla para adelante. Tres días, se quedan dos personas, yo me voy a acostar porque el sábado trabajo, etcétera, etcétera. O sea, lo pasamos bien. Allí también, cuando vemos las obras realizadas, en fin. Que es una cosa que nos gusta a nosotros, lo hacemos por nosotros y por el pueblo. Pero que la gasolina se acaba, como dice al principio. Y yo ya la tengo casi al mínimo. Así que que vaya recogiendo testigos el que le guste, que se le quedan... Como decía Miguel Ríos, se necesitan muchas manos, pero un solo corazón. Olé. Olé, ya bien me ha quedado. Bueno, que las niñas... Con chorizo, no me dedico. Que las niñas son las más guapas de Nerva, ya lo sabes tú, ¿no? Hombre, eso está claro. Y las colaboradoras, todavía más guapas. Si no estuvieran ellas, no venderían chorizos. Nuestra presidenta, que cumple añitos hoy, lo sabéis ya, ¿no? Ahora la vamos a ver. Es la más guapa del ramo, junto con mi hija. Muy bien. También tenemos personas que nos visitan de otros lugares. El caso de José, que viene de Cartaya. Y usted venía haciendo camino, ¿no? Camino de G, un sendero. ¿Y eso? Un sendero del que hemos empezado en Río Tinto, la parte de Río Tinto, y hemos llegado hasta aquí, hasta el Pico de Orocho. O sea, y ha venido, se ha encontrado aquí, y ha dicho, mira qué buen sitio para restaurar. Sí, nos hemos enterado por los Orochos y hemos venido aquí, nos hemos enterado. ¿Cuánto tiempo llevan de camino? Siete kilómetros de largo. ¿Siete kilómetros? Sí. Bueno, ya con refresquito, ¿no?, para continuar camino también. Sí, ya de aquí nos iremos ya para Cartaya. ¿Y conocía esto de la cabalgata, o no? No, no, nunca, nunca he venido aquí. La verdad que nunca he estado aquí en este pueblo, ni en Río Tinto si he estado, pero aquí nunca he estado. Incluso cuando le hemos visto a José, yo le preguntaba si venía haciendo el camino de Santiago, que hay mucha gente que también pasa por aquí, que dice que lo ha hecho otra vez. No, el camino Santiago todavía no lo ha hecho, hay gente aquí del senderismo que van a ir al camino Santiago, en el mes de junio creo que es, van a ir, que también está en este sendero. Bueno, y un senderista cuando ha visto aquí lo de la feria del huevo con chorizo y patata, son muchas telas, ¿no? Sí, lo es, lo iba a pedir, pero no había sitio para sentarse y entonces no lo he pedido. Bueno, que la gente que andan, como José, luego son los que lo queman, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas, ¿ha venido solo o con más gente? No, hemos venido 52 personas. De acuerdo, como sé, que disfruta aquí en Nerva. Gracias. ¿Qué hay que colaborar con la cabalgata siempre? Hombre, la cabalgata hay que colaborar porque trae ilusión a los niños y nos encanta, y si no, es que se pierde, se pierde la cabalgata, entonces esto le aporta a ellos un granito de arena, todo lo que tiene que sufragar para llevar las carrozas hacia adelante. Bueno, y esto también es el colaboracionismo que muchas veces hablamos, de las asociaciones, las hermandades, echarse la mano uno a otro, cada uno con lo que hace. Hombre, claro, es que siempre nos tenemos que apoyar porque si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos ha apoyado? A ver, el pueblo de Nerva también se vuelca con todo lo que hacen las asociaciones, pero que nosotros, entre nosotros, digamos, entre las asociaciones, siempre nos tenemos que apoyar porque siempre nos hace falta, siempre tiramos unos de otros, que nos hace falta no sé qué, pues nosotros vamos, que nos hace falta, o ellos ayudan, entonces eso es lo mejor que tenemos, la verdad. Bueno, y que si hay algo que echa gente a la calle, es la cabalgata. Exactamente, exactamente, sí, 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 con todo, además que toda la gente colabora siempre con la cabalgata, porque ya te digo que es la ilusión de pequeños y mayores, que es lo que nos gusta. Pero esta es la feria del huevo con chorizo y papa, pero yo aquí chorizo veo poco. Esto es para ir abriendo bocas. Esto es para ir abriendo bocas. Esto es un poco el entrante, ¿no? Ahí está, ahí está. Hombre, claro, que además, mira, qué bien, ¿no? Mira, el liñito de asadura, para ir acompañando, ¿no? Patatas, claro, exactamente, para ir abriendo bocas. Eso es. Que estas cosas, las cosas de un pueblo las tiene que sacar la gente del pueblo. Las cosas de un pueblo las tiene que sacar la gente del pueblo. Y sobre todo estamos hablando de un grupo de personas que están todo el año liados para luego darnos la alegría el Día del Reyes. Así que... Comentaba yo, no sé si tú estás de acuerdo, comentaba yo con más gente, que si hay un movimiento que echa el pueblo entero a la calle y la cabalgata. Eso, en eso totalmente de acuerdo, sí, señor. Sí, sí. Ese día todo el mundo estamos esperando, mayores y niños, que salgan los reyes. Y sobre todo, los que todos los años nos hacen que son extraordinarios, que no es de... Vamos a salir como sea, ¿no? No, no. Ellos se preocupan de prepararnos una buena cabalgata. Bueno, y el compromiso de esta gente, que lo decía, ¿no? Que prácticamente quitan tiempo a sus familias para estar ahí, ¿no? Exactamente. Le quitan tiempo a sus familias a divertirse y están... Termina la cabalgata y ya están pensando el año que viene qué es lo que van a hacer y están trabajando. Bueno, y tú, tú que has estado también en asociaciones, en hermandades, sabes que esto del compromiso a veces que es difícil, que la gente se comprometa y sobre todo los relevos. Ahora mismo yo veo muy difícil y Nerva está muy apática a cualquier organización. Y no quiero dar nombres porque pudieran algunos sentirse heridos, pero Nerva es totalmente apática. Nerva va más a la diversión y a la juventud. Había que decirle que es el relevo porque ellos serán los mayores de mañana y entonces hay que preparar ahora las cosas. Y hay que darle, hay que agradecerle a estas personas de la cabalgata concretamente que un año tras otro estén sacrificándose. Yo me temo que el día que digan hasta aquí hemos llegado a ver quién es el guapo que coge la rienda. En fin, que le den mucha salud y que puedan seguir trabajando como lo están haciendo. Bueno, y Diego, en esta feria de huevos y chorizos no veo yo aquí chorizos. ¿Qué estamos, todavía con los entremeses? No, no, no. Quien está cogiendo los huevos y los chorizos es Loli, que está allí y yo estoy esperando los que lleguen. Yo siempre digo, esto es una oda al colesterol, pero por un día tampoco pasa. No, no, no. Por un día no hay ni colesterol ni nada, hombre, ya. Don José come, le decía siempre a mi padre, como era él así tan abierto y eso. Oye, don José, que puedo comer esto. Y come lo que te dé la gana y manda a donde no te digo a tu médico. Y eso le decía él mismo. Así que nada. Bueno, pues aquí la gente haciendo su cola para acceder a ese chorizito con huevo y patata. Señor Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo colitas. Colaborando también, ¿no? Como tiene que ser. Eso es. Yo antes comentaba yo con Diego que las cosas de un pueblo, la gente del pueblo es la que tiene que apoyarse entre uno y otro. Hombre, es que de todas formas cosas como estas hay que hacerlas para potenciar también un poquito, que la gente se mueva, se active y un poco regenerar el pueblo para que no se quede atrás, ¿sabes? Que esto vaya evolucionando. Y aquí se echa el ratito hoy de socializar con la gente, de buenos manjares y además colabora con una causa como la camargata. Como tiene que ser. Aparte que yo colaboro con la camargata. Con lo cual, para mí es una satisfacción también, ¿no? Que el pueblo se vuelque de esta forma y colaboremos con esto. Es verdad que esto sí lo vemos, entre asociaciones, ¿no? Siempre hay esa mutua colaboración entre uno y otro. Sí, hombre. Aparte que tiene que haber un respeto. Y es que si entre nosotros nos apoyamos, yo creo que siempre tiene que haber una conexión entre todos para sacar adelante todo lo que tenemos, que tenemos mucho. Y eso está bien. Y aquí, sobre todo, la camargata es lo que más gente echa a la calle siempre. Hombre, la camargata, lo siento mucho, pero es mi bendición. Este hombre es el que va abriendo el corteo de la camargata todos los años. Ahí dando un poco el callo e intentando animar a la gente porque es verdad que la gente espera siempre los regalos, porque es que ya no los caramelos, ya los regalos. Y es verdad que cuesta trabajo y entonces yo tengo que ir un poco dándole un poquito a la gente esa ilusión, esa gana, sobre todo a los niños. Que lo importante para mí son los niños porque los reyes lo hemos tenido todo, esa ilusión, ese momento, ese día tan especial. Y a mí es que me emociona, es que yo muchas veces hasta lloro, la gente no me ve, pero mi emoción va a los niños con la cara cuando me acerco, con la música, para animarlos, para hablarles. Y es que se desviven, están como embobados. Y para mí eso es una situación tan grande, te lo juro. Yo siempre lo digo, ese día los niños y todos los demás nos sentimos niños también. Yo realmente, para mí, es uno de los días más importantes del año. Sinceramente, por no decir el más importante, porque es que tengo tantas ganas de que llegue ese día. O sea, para mí es como que empieza el año. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para mí es como que empieza el año y nuevas ilusiones. Y no sé, es una sensación tan... que no se puede explicar. Es más especial. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo. A vosotros siempre. Y espérate que este se está colado. Mira, yo aquí hablando contigo y se está colado. Hablando, hombre, aquí no se pierde puntada, está todo lleno. Está todo lleno. El tape. El tape. Yo me la como aquí y el tape va a casa para la niña que no tiene ganas de salir. Está estudiando, ¿sabes? Otra opción. Hombre, hombre. ¿Para colaborar también? Esto Nerva siempre, bueno, lo vemos, ¿no? Se echa a la calle con cualquier evento, en fin. Bueno, ¿y qué? ¿Chorizo, aliñito, qué? Bueno, el dietista me ha dicho que me iba a comer dos, pero solo uno. Un poquito de patatita que la había esperando aquí a los socios de la hermandad y a tope. Patatita fresca y huevo, vamos. Estaba hablando con un médico, dice que eso no engorda. ¿Engorda el que se lo come? Bueno, a ver, médico, ¿sabes? Yo como lo tengo en casa, tú sabes, ¿no? Pero dice, por un día a la semana no pasa nada. El plato con chorizo, huevos y patatas es el principal protagonista, ya que por una módica cantidad, toda persona puede almorzar de modo suculento y contundente. Aunque también se había dispuesto otra serie de elaboraciones culinarias, sobre todo aliños y picadillos, para acompañamiento, o para aquel que no se atreviese, con un plato tan rotundo. Como hemos reflejado, esta es la primera de las actividades que la asociación emprende después de la realización de las cabalgatas de este 2024. El objetivo es claro, seguir manteniendo el nivel de un ilusionante desfile que se ha convertido en un auténtico referente en la comarca y provincia, manteniendo cada año 12 carrozas, 6 de nueva creación y 6, las más votadas por el público, que formarán parte del cortejo un año más. Esto es sin duda un arduo trabajo y para ello la asociación de cabalgatas ya tiene configurada una hoja de ruta de cara a conseguir la financiación necesaria.